Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes, martes 22, 22 de noviembre, año 2022. Aquí estamos como cada día al mediodía en compañía de Don Edmundo. Don Fred, todo bien. Le desma y guerra. ¿Todo bien? Todo bien. Mire, lo veo a usted bien ataviado. Estoy bien combinado. Me gusta su pinta. Sí, sí, sí. Está bonito, está bonito. Me lo han dicho varias veces. Sí, sí, sí. Acabo de decir que tuve buen gusto. Esa es la idea, ¿verdad? Sí, eso es claro. Señores, la Estación Central de Meteorología nos informa que hoy, al igual que ayer y en los últimos días, una débil vaguada que afecta el territorio de la isla continuará incidiendo con lluvia seporádica acompañada de truenos, relámpagos, pero sobre todo en hora de la tarde, noche, así ocurrió ayer. En la mañana el día amaneció bastante fresco, húmedo, pero calentó el día a estado caliente, bastante caliente, pero ya con la lluvia de la tarde se refresca. Sí, qué bien, porque yo cuando venía para acá sentí el ambiente bastante. Sí, sí. Ha mejorado un poco el tiempo en la ciudad de Nueva York, que durante tres días estuvo copada con una tormenta, una nevada intensa, y que se ha ido desplazando hacia la costa de Cánada, y ya en la ciudad de Nueva York tuvieron tres días complicados. Se está normalizando todo. Pero sobre el estado del tiempo hay una alerta general que la hace la Organización Mundial de la Salud, porque han comenzado la primera nevada en Ucrania, y Ucrania ha sido bombardeada por Rusia a las principales ciudades, dañándole toda la infraestructura eléctrica. Y dice la Organización Mundial de la Salud que por lo menos tres millones de personas cobran el riesgo de morir con el invierno, a partir de que van a quedar desprotegidos sin calefacción, muchos van a morir en sus casas y no pueden salir, otros tendrán que salir a buscar dónde calentarse en alguna parte, y alerta sobre la gravedad de la situación en Ucrania, porque más de la mitad del sistema eléctrico está dañado, y los inviernos allá no son crudos, sino largos también. Esa es una situación extremadamente complicada, esa que usted está explicando ahí, y yo diría que ya hasta habría que hablar con Rusia para ver si hay un cese al fuego y ver cómo se puede atender a toda esta gente que definitivamente, porque no solamente que el sistema eléctrico colapsó, sino que también la vía de comunicación, la forma de trasladarse a otro lugar. Y además el agua, o sea, es una situación prácticamente de una tortura de muerte. Sí, 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 nunca habrá más duda de que... Bueno, ojalá que la guerra... Eso es lo que deja la guerra, don Freddy. Y ojalá que la guerra encuentre un camino del diálogo y pueda haber un alto al fuego, aunque sea por el curso del invierno. Sí. Ojalá que eso se pueda. Ojalá se pudiera lograr. Lo que uno quisiera es que ya, de una vez por todas, se pueda encontrar el camino para que esta guerra termine y todo pueda volver a la normalidad. Y entonces llegue la ayuda humanitaria, Ucrania, para que pueda... Y económica, por supuesto, para que pueda restablecer lo más pronto posible su infraestructura, que ha sido destruida por todo este bombardeo. Y que además todo vuelve a la normalidad, porque la forma natural del ser humano es vivir en paz. Así es. Hacer que se prospere y se progrese. Claro. Mire, mundo amable televidente, hoy tenemos el informe de la estación... de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, que da cuenta de 151 nuevos casos de contagio del coronavirus. 43 más que lo de ayer. Es decir, que fíjense cómo vamos en una línea ascendente. Y eso no es bueno, porque habla del contagio y cada persona que se afecta. Siempre afecta a los hijos, a los padres, si son muchachos, a los abuelos. Y no es bueno. Salud Pública alerta sobre esa situación. Que traten de adherirse al protocolo tradicional contra el coronavirus. Y también Salud Pública ha dado una mala nueva. Segundo caso de cólera apareció hoy en República Dominicana. Fue un niño que lo trajeron de Puerto Príncipe el pasado sábado al Hospital Central de Dajabón con diarrea. Y luego de comprobarse que era cólera, fue trasladado a una unidad especial del Hospital Central de Montecritte. Es un niño de cuatro años que está bajo control. Y los familiares que andan con él fueron puestos en un cinturón de protección a los fines de vigilarle el comportamiento. ¿En cuarentena? A ver si, porque el cólera es muy contagioso. Entonces ya van dos los casos de cólera que se producen, pero son importados. El primero fue una señora de 34 años que vino por la frontera sur, por Pedernales. Y se estacionó en Higüey y ahí fue hospitalizada, duró dos semanas hospitalizadas y su tratamiento costó un millón y medio de pesos. Este niño que fue hospitalizado desde el domingo, me imagino que el costo será también elevado. Y también Salud Pública hace el alerta de que ha reforzado el cordón sanitario a lo largo de la frontera a los fines de detectar cualquier caso de eventualidad de cólera. pero también alerta sobre tres virus que están atacando la sociedad dominicana simultáneamente y que por eso la consulta privada, sobre todo la clínica, han estado muy concurridas por el asunto de la influencia del dengue y también del coronavirus. Es decir, que la salud del pueblo dominicano está siendo atacada. El informe de la Organización Panamericana de la Salud tampoco es agradable. Dice que en Haití el problema sanitario pudiera acusar hasta 10.000 casos de cólera que están dispersos y no se han detectado. Bueno, es una situación para tomar en cuenta, para que las autoridades estén atentas, estén en cue, porque hablamos de cuatro enfermedades que son bastante peligrosas porque tienen efectos bastante nocivos sobre la salud y porque se contagian con facilidad. La influenza y el coronavirus son aeróbicos, pero entonces el cólera es altamente infeccioso. Tenemos al lado una pandemia ahí con Haití, que somos un país que tenemos un contacto muy cercano a Haití y solamente en ese mercado binacional que se habla dos veces a la semana es un foco de contaminación si no se toman las medidas del lugar. Y el otro es el dengue, que en estos días es temporada de dengue porque llueve bastante. Y como aquí el sistema pluvial, el sistema de encanterillado, de cualquier harinita colapsa, se forman lagos, como aquí hay un tanque donde quiera, hay un pote de agua donde quiera, hay una goma donde quiera, hay lugares donde llueve y se crean especies así como de lagunas y ahí se crean las condiciones para que el mosquito que produce el dengue prospere sin ningún tipo de problema. Y en estos días se ha incrementado de una manera vertiginosa y preocupante el dengue. Así que yo creo que ciertamente las autoridades tienen que estar muy atentas para evitar que en el tema de la salud otra vez se cree una situación de angustia como se creó con la pandemia del coronavirus, que gracias a Dios la estamos más o menos repasando, pero fíjense cómo en el día de hoy ha habido un peco y ha habido en los últimos cuatro o cinco días un aumento sostenido de las personas contagiadas por coronavirus, que gracias a Dios ahora es el Omicron que no tiene efectos letales, pero que como quiera preocupa. Así es. Miren, sigue en los primeros planos, perdón, de la prensa nacional, tanto la tradicional como los periódicos digitales y las redes, el tema del contenido del comunicado de la Embajada Norteamericana en Santo Domingo, donde acusa al gobierno dominicano de racista y también donde dice que se está persiguiendo a personas de color, no solo en los aeropuertos, sino en la calle de Santo Domingo, lo que ha sido repudiado con un comunicado muy contundente por la Cancillería Dominicana, donde califique el documento de infeliz y que no es el mejor trato que se le da al país con ese informe, dado que el grueso de los turistas que llegan a la República Dominicana son de Estados Unidos y de Canadá y que no se compadece con el trato de buena amistad, vecindad, que siempre han tenido República Dominicana y Estados Unidos. Ese yo pienso que es una iniciativa no del Departamento de Estado, sino del encargado de la Embajada, que es un funcionario de tercera categoría, y pienso que no conoce a profundidad el trato diplomático que se le da a una nación amiga tradicionalmente, como han sido Estados Unidos y República Dominicana, y de que República Dominicana es un pueblo soberano. En ese tenor, amplios sectores de la sociedad dominicana, comenzando por la Iglesia Católica y el empresariado, se han pronunciado en respaldo al pueblo dominicano por esa agresión que recibe de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. Hay notas del CONEP, de las diferentes instituciones, de legisladores, de gente del pueblo, y los principales obispos de la Iglesia Católica también han rechazado el contenido de ese comunicado de la Embajada. Hoy, el señor Celso Marrancini, que fue presidente del CONEP y de la Asociación de Industriales de Herrera, invita al empresariado dominicano a no acudir mañana al almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, donde va a disertar el encargado de la Embajada a partir de esa agresión que él le ha hecho al país. Es la primera vez que el empresariado se levanta en repudio a esa institución, que siempre ha sido amigable, pero esta vez no lo ha sido. Pero no solamente han habido reacciones de esos sectores de los que le he hablado, sino hasta sectores internacionales. Está el caso de la representante del estado de la Florida, que yo le mandé la foto a David, María Elvira Sarazar, una conocida periodista de la cadena de televisión norteamericana, que ahora es legisladora. Ella ha hecho un comunicado en repaldo al pueblo dominicano. Vamos a ver, David, si nos coloca el comunicado que dice He advertido continuamente a la administración Biden de los atroces abusos contra los afrocubanos por parte del régimen de Castro-Canel. Esto ha sido repondido con un completo silencio. Ahora la administración Biden tiene el atrevimiento de llamar a registrar, de llamar racista a la República Dominicana y advierte a los estadounidenses que no viajen a un país hermoso y pacífico mientras animan a la persona a visitar el régimen cubano asesino y a apoyarlo con los dólares de los turistas estadounidenses. Esta alerta de viaje es un insulto que ha hecho la embajada norteamericana en Santo Domingo a nuestro aliado fundamental, la República Dominicana, y a todos los afrodominicanos que apoyan al presidente Abinader. Me uno al gobierno de la República Dominicana, dice Elvira Salazar, para exigir que la administración de Biden se retrate de este documento infame e insultante. Fíjese hasta dónde ha llegado el repudio de ese documento de la embajada dominicana, que es una afrenta. Ojalá que todos los sectores que no se han pronunciado en esa dirección lo hagan y le den el respaldo al presidente Luis Abinader, que tiene derecho a aplicar como un país soberano una política diplomática independiente, una política migratoria también independiente. Yo me uno a ese comunicado de la colega Elvira Salazar, me uno también al Twitter que colgó Celso Maranzini y por supuesto a la posición que ha tenido el presidente de la República. Yo reitero que yo estoy esperando la posición de los líderes políticos como el caso de Donal Fernández, de Miguel Vargas Maldonado, de Abel Martínez, de Gui Cantún, entre otros, que inciden en la política dominicana y en las decisiones que se toman, que se han tomado históricamente en la República Dominicana. El país que ha tenido problemas con la esclavitud, con el racismo y la violación a los derechos humanos es realmente Estados Unidos. Estados Unidos nació como una democracia esclavista. Fundó su crecimiento económico sobre la base de la mano de obra esclava. Luego que esos negros se emanciparon, tuvieron que luchar miles y miles y miles de años para, o de siglos, cientos de siglos, luego de emanciparse para poder alcanzar los derechos humanos y fundamentales. No fue la República Dominicana que asesinó a Martin Luther King y a Malcolm X. No fue la República Dominicana que asesinó a John F. Kennedy y al senador Robert Kennedy porque comulgaban con el pensamiento de Martin Luther King y tenían un pensamiento liberal. No fue la República Dominicana quien por muchos años le impidió a atletas jugar el béisbol, jugar el baloncesto y había un nivel de racismo tan grande que los negros y los latinos y los chinos no podían, había una segregación, no podían comer en los mismos restaurantes, no podían ir a los mismos baños, no podían ir a los mismos autobuses y si llegaba, si había un negro parado y llegaba un blanco, tenía que pararse, etcétera, etcétera. No fue la República Dominicana quien en estos días trató a un haitiano como si fuera un animal en la frontera de Tessera y le entró latigazos. Ni tampoco fue la República Dominicana que asesinó a George Floyd por el tema del racismo y todas las manifestaciones de racismo y de violación a los derechos humanos antes de ellos estar criticando a los dominicanos que no somos racistas. Eso no es verdad. Yo como yo soy yo, aunque un jabajo porque, bueno, mi papá es moreno, negro y mi mamá es blanca y yo soy un mulato. Yo puedo ser racista. Mi esposa es una morena. Yo puedo ser racista. Y así somos los dominicanos. Puede haber uno contra el otro viejo por ahí. Pero en esencia, estructuralmente, culturalmente, los dominicanos no somos racistas. Ahora, nosotros lo que sí tenemos es derecho a establecer una política migratoria que no tiene que haber que sea blanco ni que sea negro ni que sea chino ni que sea de nada. Es sencillamente que hay una migración lamentablemente haitiana cuya raza es negra que está abunda de una manera preocupante que ya le hace daño a la vida dominicana, a la estabilidad política, a la estabilidad social, a la estabilidad económica. En estos días salió un informe que indica que nosotros gastamos en salud y en educación anualmente 22 mil millones de pesos en los haitianos y que diariamente tenemos que gastar entre 150 mil a 250 mil pesos diarios en el tema de la deportación. Tírele lápiz a eso al mes y luego tíreselo anualmente para que usted vea el peso que tiene para un país como nosotros que es pobre. Entonces, en toda parte del mundo la política migratoria es una política de desarrollo donde solamente entra o se trate de que entre la cantidad específica de extranjeros que necesita el país y con un perfil específico un tipo de trabajador con un tipo de características específicas para que ellos se beneficien los extranjeros que migran a trabajar pero para que también se beneficie el país a través de esa mano de obra extranjera no que se constituya en una verdadera carga económica que también está trayendo serios problemas sociales culturales económicos y por lo que vemos también geopolíticos porque Estados Unidos está interesado a través de ese tipo de insultos y a través de ese tipo de manipulación de arrinconar la República Dominicana de manera tal que sin poder asuma ese drama haitiano del cual no somos culpables los dominicanos sino todo lo contrario mucho más culpa de la situación haitiana tiene Estados Unidos que ha impuesto que ha impuesto acciones políticas acciones institucionales acciones económicas que la han llevado ahí Estados Unidos junto a otros países culpables de la situación de Haití y de otras instituciones políticas y económicas que han llevado Haití a esa situación entonces la consecuencia del abuso cometido por Estados Unidos Francia Inglaterra y los organismos internacionales no se lo pueden echar a la República Dominicana que no puede porque si pudiera no importa pero Francia Inglaterra Estados Unidos son países mil veces más ricos que la República Dominicana que se han que se han beneficiado económicamente a través de la explotación quizá una de las razones que explica la riqueza que presentan ahora Estados Unidos Inglaterra Francia fue sobre la base de la explotación de los paisitos como nosotros de América Latina cuando nos conquistaron y nos colonizaron entonces y puedo seguir hablando de todas las razones por las que no somos nosotros los culpables ni somos nosotros los que nos merecemos que nos echen esos problemas arriba son ellos la comunidad internacional que tiene que ayudar y nosotros estamos dispuestos a cooperar para crear crear otro estilo de vida más decente Haití pero no que nos obliguen a asumir eso para que entonces la República Dominicana se empobrezca también además de lo que va a implicar en materia de enfrentamiento porque somos dos países con cultura totalmente diferente idioma religión culturas diferentes así que no se va a poder así es mundo con el permiso suyo de nuestro televidente también vamos a hacer la pausa vamos a ver comerciales regresamos